Chavales, creo que animéis un montón. Manos arriba a todos, manteniéndola, que es la final, joder. Que es la final, joder. Que es la final, joder. Manos arriba, he dicho, hostia. Manos arriba, Cantabria. Oh, oh, sí, 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 sí. Todo el mundo, que es la final. Camargo en 3, 2, 1. Ay, yo por donde paso arraso. Hermano, no te hago caso. Lo único en que triunfa este payaso es en el canet de punto de la marca. Hola, el paso. Pedazo es un normal. Porque sabes que yo te mato. Porque deja que le gane de largas, eres un gordo. Pero esta victoria le sabe amarga. Me suda lo que te cuentan. Simplemente lo voy a insistir. Que tiene que ver este evento hoy aquí. Que es como esta follada. Se vuelve a repetir. Anda, qué putada. Que me estás diciendo las rimas improvisadas. ¿Está gordo este camarada? Que para entrar en un concierto, paga cinco entradas. ¡Jobo! Que me cuentas, primo. Porque sabes qué, yo soy un cabrón. Tus piernas es como tú, una decepción. Y al final pierdes solo por la presión. Última. Yo te estoy partiendo. Porque yo aquí lo siento. Por ser el hermano de streamo, me abandonaron en un momento. Pero se quedó conmigo el talento. ¡Tiempo! Sí, 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 sí. Manos arriba, nena. Manos arriba. Es tu turno, el hoy 393. Desde Torre la Vega. La 393 y el equipo S.A. se lleva a esta mierda por mi muerto. Sí. Ok. Ya sabemos qué pasa con el primero. Manos en el aire. Sí, sí, sí. Manos en el aire. Gordo, gordo. Se lo damos en tres. Vas a flipar. ¡Tiempo! Estoy hasta los huevos de los gordos en el tarima. Te voy a meter una felpa que alucina. ¿Habéis visto los dientes de este Pamplinas? Están más separados que Israel de Palestina. Dios. Qué pedazo palizón, pana. Te voy a joder el fin de semana. Aprendió la lección este camarada. Hay que hacerse la coleta antes de la mamada. No me da la polla, brode. Tú quieres joderme porque te voy a vencer. Joder, qué mérito que tiene este men. Finalista de un evento que organiza él. Cómeme la polla, primo. Porque sabes que ahora mismo es un desastroso. Nos ha puesto en la foto antes este patoso. Porque si no hubiera sido demasiado cantoso. Cómeme la polla, bro. Ahora va de que es famoso este puto en sí. Mira, maricón, la fama para ti. Yo me quedo con la gente que ha hecho que esté aquí. Sí. Toma, folladote. Porque sabes que ahora mismo es el mejor de la historia. Qué folladón en la memoria. No hay segunda follada sin primera victoria. ¡Tiempo! Eloy 393, claro que sí. Eloy. Me toca otro minutito, hermano. Es mi evento. Es mío. Mío. No lo comparto. Ok. Flecky, dale ahí. Ay, ay, ay. Esto es una finalaza, hermano. Explícalo, Eloy. Yeah. Yeah, 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 yeah. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cómo? Es su evento, dice. Es tu evento, ¿vale? Es tu evento. Y te quiero, ¿eh? Es tu evento. Recuerda que te quiero. Es el evento. ¡Como! Yo loco, manos en el aire. ¡Como! ¡Como! Yo loco, manos en el aire. Yeah. Se notamos en 3, 2, 1. Es el evento del extremo. Es el evento de encima un golo. Solamente vengo a por el oro. Es tu evento. Lo sudas por los poros. Extremo, extremo. La ropa lo ha dicho todo. Venga, chúpala. Venga, chúpala. Tú quieres joderme en el tempo. Yo te voy a matar. Este patrón va de relleno subnormal. Porque vuelvo tan sobrado que te gano esta final. Para ser sincero, no lo hago por dinero. Parezco la Leti de Simeone cuando quiero. Porque dejo sin títulos a mis compañeros. Qué pedazo palizón. Porque sabes que en el tempo tengo criterio. Considero que amargo gente con criterio. ¿Qué preferís? ¿Tiste de mierda o el puto G-Hop serio? Chúpamela, bro. Porque sabes que en el tempo tú eres un parguera. Me estoy quedando sin voz, parguera. Parezco tu novia o pierdes cualquiera. ¡Bien! Toma, qué felpada. Tú quieres hacerlo, esto va a ganar nada. Ey, jódete, cabrón. Yo aquí soy el eslabón. Dame el verificado y la videoractia. ¡Tiempo! ¡Bien, bien, bien! Ahora toca contestar, chavales. Ahora toca contestar. Las manos arriba, hostia. Las manos arriba que esto no se queda así, hostia. Dámelo, Flecky. Dámelo, dámelo. A ver si me contestas cuando te llamo. No. Ok. Vale, mi gente. Yeah. Las manos arriba, por Dios. Las manos arriba. Gracias a todos. ¿Cómo es? Manos arriba. Yo, yo, yo. Las manos arriba de todo el mundo. Yo, yo, yo. Se lo damos en tres. Oye, a mí la envidia que nunca me carcoma. Te voy a matar como la droga que te tomas. La coleta para la mamada. Le bajé la bragueta y dije, ¿colegas, broma? Anda, cacho de pringao. Simplemente le fuimos, le desespera. Este nota va a perder a la primera. Habla de mis dientes y es un pedraíta visto en una pecera. Por lo de gordo, ¿qué me estás diciendo? Deja que yo la aplaste. Me hablas de mi hermano en un parque. Se pone a la deuda y destrimo y no se nota el contraste. Pedazos, hijo de puta. ¿Qué me estás diciendo? Dime qué ha pasado. ¿Os ha chupado la polla? No sé si se ha notado. De sacarte de aquí, yo soy el encargado. Sí. ¡Bien! Chúpame la polla. Pedazo de es un normal. Come tanto a este chaval que por su culpa se han quedado. ¡Diez! ¡He comido el Vietnam! ¡Bien! ¿Qué me estás diciendo? Porque eres un retrasado. Dirá tanto de la prostitución este pavo que las Naciones Unidas ya lo han denunciado. ¡Tiempo! Ya sabéis, 120 segundos. Un compás cada uno. Espimo, empiezas tú. Schlecky, suéltalo. Esto es lo último, Camargo. Esto es lo último. La última. La última. ¡Sí! Ahora sí que sí. Esto se acaba, mi gente. Esto se acaba. Manos arriba, to la peña, hostia. Una mano arriba de todo el mundo. Que se acaba. ¡Ay! ¡Ay! Manos en el aire. ¡Gol! 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 Oye, hermano, ¿qué me estás diciendo? Si yo aquí le parto. Esto es el momento oportuno. A mí no me gana ninguno. Así que se encuentre la pincha el más difícil que un recuadro en la ruta uno. Te has trabado, mano. Fíjate cómo la clavo. Me voy a sacar el rabo. Luego pedirás colabo. ¿Cómo? Le has puesto una base de flow a este imbécil. A este no le gano yo. A este le gana DJ Flecky. Le gana DJ Flecky. Hermano, ¿qué te ha pasado? Después de tanto tiempo, yo le he reventado. Me dice DJ Flecky a este pavo. Porque le gano mucho. Y el chonki se ha pinchado. ¡Eh! Soy el mejor joder. Porque, ¿sabes? Yo soy el mejor compadre. Yo he ganado supremacía. Y gano esta tarde. Tus méritos, ¿cuál son? Así. Le tomaste al hande. Le gana el hande que me está pasando. Porque, mira, sabes que yo le parto. Porque esto no se razona. Tú también muy bien en Red Bull. Ah, no, perdona. Ey, yo. ¿Qué me vas a contar? De Red Bull tú tienes los cojones a hablar. Este chaval no hubiera entrado en la vida subnormal si no hiciera la prueba con su hermano detrás. Mira, yo le hago daño. Por eso, hermano, he entrado más de tres años. Porque esta mierda hace censura. Y este va a ser el cuarto. Mientras tú a la basura. Ey, yo, hermano, tú pillas el micrófono. Mira cómo vengo en las improvisaciones. Ha entrado tres años este cabrón y ha pasado las mismas rondas que yo. Sí. Mentira, porque he pasado una. Después de tanto tiempo, dime qué ha pasado. Es como la madre lo que ha dicho este pavo. El día de su nacimiento dijo, ojalá haberme equivocado. Venga, chúpamela, cacho inútil. Porque sabes que ahora mismo es material fructil. Cuando me follas, te agrupí. Van a corear más mi nombre que el nombre de Chuty. El nombre de Chuty que me estás contando, hermano. Después de tanto tiempo, te hago daño. Yo soy más potente que el PP en escaños. Quiere ganar la batalla. Eloy, vete pasando pa'l baño. Ey, yo, hermano, es una maricona. Manos arriba a toda la gente de mi zona. He ganado esto por ser mejor persona. He dejado de ser del puto rey sin corona. ¡Tiempo! Un ruido que que ha sido la final, Camargo. Gracias, chavales. Esos unos putos jefes. Si vosotros no estamos aquí, quiero un ruido pa' vosotros porque teníamos cojones que todos nosotros juntos. Strimo, que te cuenten cositas el jurado. Muchas gracias de corazón, ¿eh? Ha sido increíble, repetiremos seguramente. Nord Music, ¿o no, Óscar? ¿Ha molado o no? Claro que sí. Nord Music. Ha sido un eventazo. Tenemos ganador. ¿Le tienes? Tenemos ganador. Tú le dices y yo levanto el brazo. Yo no sé quién ha ganado. No lo sé. Así que vamos a hacer... Una cuenta regresiva de 10, ¿ok? Espera, espera, espera. Vamos a grabar esto, ¿no, hermano? Hazme una historia cuando vaya por el 6 o el 5, que si no... ¡Ok! A ver, dadme las manos, guapos. Todo el mundo conmigo. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1... ¡En hoy se lo lleva! ¡Ruido para Eloy, ruido para Esfimo! ¡Claro que sí! Vamos a hacer una foto ahí al ganador. ¡Ey, ey, 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 ey! Una foto ahí, Eloy, Eloy, Esfimo, Eloy. ¡Ey, ey, 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 ey!